Siempre pasé por alto tus mentiras No bueno, la villana del cuento, híjole Una rolototototota, ¿no? La verdad es que es una canción a la que le tengo muchísimo cariño Muchísimo cariño por cómo nació Por lo que representa para mí como mujer Lo que representa como esa historia en la que cualquier mujer se puede identificar Y también lo que representa para mi carrera Fue, es y seguía siendo yo creo un tema muy, muy especial Muy especial Nació pues conmigo sentada al piano Y literal, la canción, yo creo que la frase más importante de la canción es Pero voy a cambiar el libreto Voy a ser la villana del cuento Esa es como la idea central del tema Y así, tal cual nació Así, tal cual se quedó al final A partir de ahí desarrollé toda la historia Y la historia habla de Esta creencia que solemos tener las mujeres De que existe el príncipe azul De que existe el hombre perfecto Lo idealizamos tanto que termina rompiéndonos el corazón Y bueno, después de haber sufrido De haber pasado por llanto Pasado por depresiones Sale esa parte, ¿no? Ese grito interno que dice A ver Basta, ¿no? Hasta aquí Y ahora vamos a hacer las cosas al revés Ahora Vamos a ver qué sientes De que yo sea la mala, ¿no? De la historia Que yo sea la que se porte mal Que yo sea la que te hace sufrir Después de haber sido quien se entregaba Y la historia gira alrededor de eso Entonces Muchas mujeres He recibido muy bonitos comentarios Porque muchas mujeres Se han sentido identificadas En todos los grados de intención, ¿no? Por ejemplo, esta canción Nació como balada Una balada acústica Una balada a voz y piano Siempre amante fiel Enamorada siempre yo Siempre un canalla tú Con el disfraz de príncipe azul Después se toma la decisión De que sea De que sea mi segundo sencillo a promocionar Dentro del género pop Y se busca un increíble arreglista y músico Que ahora tengo la bendición decirte que es mi amigo Que es Javier Calderón Que bueno, hizo una joya de arreglo Una versión increíble Te digo, en pop Ahí con batería Con guitarras Guitarras eléctricas Quedó espectacular Espectacular Y fue mi segundo sencillo en pop Y bueno, fue tanto el impacto Y gustó tanto La villana del cuento Se le hizo un videoclip increíble También una historia Se grabó en Guadalajara Y se grabó en Las Vegas Quedó tan Tan Vamos Tan impregnada en la esencia de las mujeres Que se decidió hacer una versión En banda sinaloense Y bueno Pues ahora cambió ese tenor de dramatismo De bueno Me quiero empezar a vengar Cambió a Duro y Contra Ellos Por eso te digo que Es una canción que me Que me representa muchísimo En un montón de emociones Y en un montón de intenciones Obviamente con esta canción También fue como Como poner el ancla Del cambio O la incursión del pop A la música regional mexicana Así definitivamente fue La villana del cuento Pero voy a cambiar El libreto Voy a ser la villana Del cuento Para ver si causarte dolor Te despierta el amor Que me merezco Ya en el disco de banda De Amores y Canallas Ya no fue sencillo Pero bueno Se le hizo también una versión Increíble Esta A cargo de Lalo Hernández De Estudio San Ángel Hermosísima Y bueno Que te digo Esta canción me ha Llenado de muchísimas Cosas hermosas Y creo que Que va a seguir Va a seguir ocasionando Ahí Cosas buenas Cosas positivas Para mí Para mi carrera Jugar tu juego